Tal vez la próxima explicación te confunda, pero esta camioneta llamada Dodge Ram 1000 es la misma que la Fiat Toro que estás viendo en pantalla. Ambas marcas, la americana y la italiana pertenecen al mismo grupo, y es por esto que esta ha desarrollado un plan de marcadeo en América Latina bastante potente para poder repotenciar así su marca Dodge en esta parte del mundo. Y es por esto que en lugar de tener un Fiat Toro aquí, en esta parte del mundo tendremos una Ram 1000, una pick-up muy versátil pero sobre todo muy fuerte, resistente y económica en el gasto de combustible. Déjame explicarte, este auto viene principalmente en dos versiones, una 4x4 y una 4x2 de suspensión simple y también de tracción simple. Adicionalmente a ello cuenta con un motor gasolinero de 4 cilindros 1.800 centímetros cúbicos llamado E-Torque, que otorga unos decentes 130 caballos de fuerza. Para los que quieren más potencia de esta camioneta, más adelante, comenzando el 2020, llegará una unidad turbo cargada turbodiesel 2.0 4x4 con una potencia de 170 caballos de fuerza. Esta pick-up de la marca americana se caracteriza muchísimo por su buen equipamiento interior, además de ser bastante cómoda en el andar a diferencia de otras pick-ups del segmento que están enfocadas principalmente en el trabajo arduo. Si escoges una buena versión de esta camioneta, tendrás un volante forrado en cuero, control crucero, sensores traseros con cámara, neblineros, luces diurnas, LED, entre lo principal que viene en el equipamiento de esta hermosa camioneta. Los expertos que ya han probado este auto indican que el habitáculo es generoso en las 5 plazas, aunque recomiendan que los traseros sean usados por adultos no tan grandes. Además, indican que el chasis se siente sólido, muy rígido, lo que deriva en una buena conducción en todo tipo de condiciones. Cuenta con una suspensión sumamente agradable y esto le ayuda mucho en el pavimento, pero también en deportes todoterreno o cargando muchas cosas para el trabajo constante. Se sabe también que esta camioneta tendrá un precio referencial de alrededor de $20,000 dólares, por supuesto cambiando y agregando todos los impuestos y cargos administrativos que cada país decide agregar. Para mí, esta es una muy buena opción, aparte de los vehículos tradicionales que ya conocemos en América Latina, pick-up para trabajar, algo un poco más cómodo y mejor equipado por un precio un poco también más accesible. Si tú tienes algo más que agregar, por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que voy a leer atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó, por favor suscríbete a mi canal, también regálame un me gusta en este video que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.